¿Cuál es la situación de Walmart en estos momentos? Hay una situación bastante complicada, Walmart está en máximos históricos, es cierto, pero la realidad de la empresa es otra. En este video vamos a tocar los 5 puntos más importantes luego de estos reportes trimestrales en Walmart y vamos a ver la salud de la empresa y si deberíamos preocuparnos o no. Además, por supuesto, Walmart nos puede dar un vistazo de cómo está la economía estadounidense, así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho. Además, al final analizaremos también su acción y si es o no una buena idea invertir en ella. Empecemos. Más compras de comestibles, menos proyectos ambiciosos de bricolaje y derroches de última hora en la tienda. Esta semana, algunos de los minoristas más grandes del país informaron ganancias y describieron cómo compran sus clientes como en Home Depot, Objective, Target y Walmart entre las principales. Además, por supuesto, dieron una perspectiva para todo el año y para la salud económica del país. Algunos minoristas más pequeños también ofrecieron señales de advertencia para el trimestre actual y este año. La próxima semana brindarán aún más información sobre la industria minorista y la económica. Pero empecemos por favor. Número 1. Las tendencias de ventas se han desplomado. Hasta ahora, al menos 5 minoristas, entre ellas Target, Walmart, Tapestry, Bed Bath & Beyond y también Home Depot, han hablado sobre el empeoramiento de las tendencias de ventas en todo el país. A medida que avanzaba el periodo de tres meses, los compradores gastaban menos, especialmente en productos discrecionales, dijo el director ejecutivo de Target, por ejemplo, y también el de Walmart. Ambos grandes minoristas informaron una fuerte caída en las ventas después de febrero. El director financiero de Walmart, John David Rainey, atribuyó la disminución en parte al final de los beneficios de Snap relacionados con la pandemia y a una disminución en los reembolosos de impuestos. Cornell dijo que los eventos que acapararon los titulares también podrían haber sacudido la confianza del consumidor. Señaló la crisis bancaria en marzo Silicon Valley Bank que colapsó ese mes, lo que generó temores de problemas económicos más amplios. Bed Bath & Beyond vio caer también sus ventas en marzo. Sin embargo, por su parte, Foodlocker también dijo que podría tener que motivar a los compradores con rebajas durante el resto del año. La compañía recortó su pronóstico para todo el año el viernes, ya que informó ganancias que no cumplieron las expectativas. Foodlocker bajó 27% hoy. Punto número 2. La inflación sigue siendo una parte clave en esta guerra de precios. La inflación está disminuyendo, según un informe del Departamento de Trabajo este mes. Sin embargo, eso es un frío consuelo para los compradores que todavía pagan mucho más en la tienda de comestibles que hace unos años. Los precios obstinadamente altos, específicamente para los alimentos, son una nube de tormenta que se cierne sobre muchas familias que compran en Walmart y se cierne sobre la industria minorista en su conjunto, dijo el CEO del gigante de las cajas grandes, Duke McMillan. Walmart está sintiendo la crisis de la inflación a pesar de que está mejor posicionado para manejar costos más altos que otros minoristas. Punto número 3. Los consumidores gastan más en necesidades y no en deseos. Target, Home Depot y Walmart vieron un patrón notable. Menos artículos caros y divertidos en los carritos de compras. En Home Depot, los clientes compraron menos artículos costosos como electrodomésticos y parrillas en el primer trimestre fiscal. Los proyectos de vivienda también se volvieron más modestos, dijo Decker en una llamada a los inversionistas. Número 4. El clima humedeció la demanda, literalmente. El clima no ha funcionado a favor de los minoristas, al menos no todavía. A medida que el clima se vuelve cálido y soleado, puede inspirar a los compradores a comprar vestidos de verano, toallas de playa o artículos de jardinería. Sin embargo, Home Depot dijo que el clima más frío y húmedo en California y partes del oeste de los Estados Unidos afectaron sus ventas, lo que contribuyó a su mayor pérdida de ingresos en más de 20 años. Punto número 5. Los compradores se han vuelto compradores de última hora. Los líderes de la compañía de Walmart dijeron que hay señales de que los compradores están volviendo a algunas de sus viejas costumbres. Ahora vemos que la gente espera un poco más tarde para la temporada, nos dice. Observa un patrón similar con las ventas para el Día de la Madre, por ejemplo. En Target, los compradores también han adoptado tendencias más procrastinadoras, especialmente para artículos discrecionales como la ropa y, para ejemplo, el Día de la Madre. Para echarle un vistazo a Walmart, como podemos ver, en el año ha subido un 4%, se ha mantenido bastante estable. En un año plazo, desde 2022, mayo 19, ha subido un 25%. Esto es bastante recordando que Walmart es una acción defensiva. En 5 años ha subido un 77%, lo cual es aproximadamente un 13%, más su dividendo un 15% aproximado en estos 5 años. Y en 10 años ha subido casi un 100%, dándote un 10% de rendimiento, más el dividendo un 11% aproximado en estos últimos 10 años. Que recordemos, no te va a dar un 100% anual, porque es una acción defensiva con un beta por debajo de 0.5. Entonces, Walmart podría estar en un buen precio. Vamos a consultar a los analistas. Más de 41 analistas nos dice que Walmart podría estar en aproximadamente 165 dólares en un año, que crezca un 10% en un año, además de su dividendo, lo cual es bastante bueno. Y las expectativas más bajas que tienen en Walmart es de 145, es decir, que caiga simplemente un poco. Recordemos que esto está en máximos históricos también, debido a que es una acción defensiva y a la crisis bancaria, en la cual se refugiaron en otros activos, como son acciones defensivas. También el Bitcoin, el oro está en máximos históricos. Entonces, este tipo de acciones va en aumento cuando hay una crisis, en este caso la crisis bancaria. Pero ahora, por supuesto, quiero saber, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Crees que Walmart va a entrar en problemas y su acción va a corregir? ¿Tienes acciones de Walmart en tu portafolio? Te leo en comentarios. Y si quieres aprender a invertir en bolsa de valores y no sabes cómo, mi curso premium está disponible en mi página web luisinversionifinanzas.com Y si ya sabes invertir, tenemos un grupo exclusivo donde comparto mis operaciones día a día y también vemos oportunidades en Wall Street.